Vamos a dar inicio al acto. Preside el acto el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. Están presentes el Secretario General, Camilo Alessandro, funcionarios, el Presidente del Consejo Deliberante, Julián Ainora, concejales, autoridades educativas, veteranos de Malvinas, bomberos voluntarios, alumnos de distintas escuelas de la ciudad. A 47 años de aquel 24 de marzo de 1976, los militares y sus socios civiles vinieron a imponer un nuevo modelo de sociedad. El decidido apoyo al golpe por parte de los factores de poder que veían amenazados sus privilegios se traslada hasta el hoy. Factores de poder que siguen ejerciendo sus fuerzas, incluso repitiendo los mismos protagonistas. La concentración de la riqueza, la destrucción de las organizaciones políticos sociales que luchaban por impedir esa concentración, la anulación de las libertades individuales, la presión de los entes económicos internacionales y el ataque a la libertad de prensa. El aberrante exceso de autoridad en las fuerzas de seguridad, secuestrando, torturando y asesinando personas, nos hacen presentes hoy y cada día en cada una de las plazas de nuestro país. Bueno, buen día a todos y a todas. Lo que les voy a leer está titulado La chica desaparecida y lo escribí inmediatamente después de haber leído la historia de Victoria Montenegro, que es la nieta recuperada número 95. Especialmente la historia de su mamá, Chicha. Chicha tenía 17 años, era militante y era madre de una beba de 13 días al momento del secuestro. A la beba la apropió el mismo militar que coordinó el operativo de secuestro de sus padres y a Chicha la tiraron al mar en los vuelos de la muerte. La beba fue encontrada por las abuelas en 2001, es Victoria, y Chicha continuó desaparecida al día de hoy. Así que creo que La chica desaparecida es un poco la historia de eso, de todas aquellas personas a las que seguimos buscando, pero también de todas las personas que vieron su vida atravesada por la búsqueda, que son las abuelas y son las madres fundamentalmente. Así que bueno, lo comparto con ustedes. La chica desaparecida. Es larga la noche del miedo y busca una madre a su hija perdida, a su hija querida. No sabiendo qué puertas tocar, escurre un rosario entre las manos y reza por no llegar a la comisaría. Patea las calles de todos los días, todos los días. La escuela, el hospital, el kiosco y las esquinas. La misma plaza todos los días. La misma vuelta que le da y consume la vida. Mira rostros desconocidos y todos iguales, buscando uno solo, borroso, desteñido e inolvidable, que se presenta en cada cuadra como una epifanía rebelde, que la pide que la encuentre y que no deje de buscarla, que la espera ahí sentada como cuando salía del colegio. Ahí va girando la madre, rozando botas, palos y vuelos. Vuelan la muerte, con su hija, como su hija, y caen al mar para siempre juntas. El frío les detiene la vida lento. Las tiraron en invierno. Pero nunca serán difuntas. Y la madre les susurra. Traje para secarte, no te preocupes, nena, no te me mueras de frío. Saca a la madre un pañuelo blanco que tiene olor a madre. Y cubra a su hija que se va nadando sola hasta el fondo del mar, llevándolo como un abrigo pesado, mientras promete revolucionada. Mamá, pelea y no te olvides de mí, que yo haré florecer desde el fondo de este horror el amor y la memoria para que nunca más una madre no sepa dónde está su nena. Quedate con el pañuelo. Será mi legado de lucha y será tu revolución. La revolución de las madres que buscan a sus hijos en el mar. La madre vuelve a la plaza a cumplir la cita de siempre y a cumplir con su hija perdida, con su hija querida. Y con todas las madres, con sus hijos perdidos, sus hijos queridos, con el pañuelo en la cabeza para siempre seguir buscando y girando para no olvidar, gritando para que no muera la chica que desaparecieron en el mar por levantar una bandera. Esto nunca más. En los últimos años se intentó instalar que no eran 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Esa discusión, vacía de todo contenido, atenta contra la salud histórica de un pueblo y contra la noción de justicia en la que ese pueblo debe vivir. Porque los derechos humanos no saben de matemáticas y los pueblos sanos sí saben de historia. Si aún se plantea en Argentina este tipo de discusiones, las del número de desaparecidos, significa que como sociedad, como país, como patria y como sujetos políticos nos queda mucho trabajo, mucha construcción. Debemos seguir manteniendo activa la llama de la memoria. Hay que recordar de aquel periodo tanto la toma de deuda extranjera, un modelo neoliberal y excluyente, las recetas del Fondo Monetario Internacional, el desastroso efecto sobre la industria nacional y la concentración de la riqueza, como el terrorismo de Estado, el plan sistemático de violación de derechos humanos, los centros clandestinos de detención, la exclusión de la libertad de pensamiento, el aislamiento de las minorías y los asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos de los que en su mayoría fueron víctimas estudiantes, trabajadores, sindicalistas, docentes y militantes políticos. Por todo eso, por la memoria, en busca de la verdad, por la justicia y por el nunca más, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Los invito a hacer un minuto de silencio. Si emitir juicios de valor es inherente al ser humano, ninguna palabra que digamos sobre este y todo los 24 de marzo de la historia de aquí en adelante estará exento de opinión, opiniones que se relacionan con el sentir y no solo con la idea y que se basa sobre esos tres pilares que ya se han hecho carne en nosotros, memoria, verdad y justicia. Y otras dos palabras que también lo dicen todos, nunca más. Se retiran las banderas de ceremonia, damos por finalizado el acto.